Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El caos se desata en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue extendiendo su manto de impunidad y terror, liberando a miles de reos comunes a las calles sin ningún tipo de control, mientras los verdaderos presos políticos siguen pudriéndose en las mazmorras del régimen. Más de 6.100 criminales liberados solo en 2024. Y, desde 2018, la cifra escalofriante de 40.384 presos comunes ha sido soltada, alimentando la espiral de criminalidad e inseguridad que asfixia al país. Una bomba de tiempo para la ciudadanía. En lugar de liberar a los valientes disidentes que aún languidecen en las cárceles, Ortega y Murillo prefieren inundar las calles con delincuentes que han cometido los más atroces crímenes contra la vida y la dignidad humana que hay detrás de esta jugada macabra. Las liberaciones no son más que otro perverso regalo del régimen, aprovechando fechas conmemorativas como el 18 de abril, Día Nacional de la Paz, vaya burla, para intentar borrar de la memoria colectiva las protestas que en 2018 casi los derriban del poder. Los expertos en seguridad y derechos humanos no dudan en calificar este desborde de delincuentes como una amenaza directa a la seguridad ciudadana. Sin un plan de reinserción ni atención psicosocial, el régimen está, en efecto, fomentando una sociedad donde la impunidad reina. Y por si fuera poco, las feministas alzan la voz denunciando cómo esta ola de excarcelaciones está disparando los feminicidios y la violencia de género. El último caso es aterrador. Un hombre, recientemente liberado, asesinó a su expareja a plena luz del día en Santa María de Fantasma, ante la impotencia de los testigos. Este horror no es un caso aislado, sino la nueva normalidad en una Nicaragua que Ortega y Murillo han condenado a la inseguridad total. El barómetro de las Américas no miente. El 70% de los nicaragüenses encuestados ya no se sienten seguros en su propio país. Mientras tanto, Rosario Murillo, con su retórica hueca y paternalista, invita a estos criminales a rectificar sus errores en sus hogares, como si fueran mártires. En lugar de justicia, lo que hay en Nicaragua es un régimen que, con cada liberación masiva, demuestra su desprecio por la vida y la seguridad de su propio pueblo. Ortega y Murillo siguen condenando a los ciudadanos a vivir en el miedo, mientras ellos se aferran al poder con uñas y dientes, dejando a su paso un país cada vez más peligroso y fracturado. Una nueva jugada sucia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora, los tentáculos del régimen no solo están en las calles, sino también en el mundo digital, usando identidades robadas y noticias falsas para destruir a los valientes periodistas independientes que luchan por exponer la verdad en Nicaragua. En una operación de desinformación a gran escala, se están difundiendo falsas noticias bajo el nombre del diario La Prensa, uno de los últimos bastiones de la libertad de expresión en el país, utilizando imágenes y nombres de periodistas reconocidos como Carlos Fernando Chamorro, Lucía Pineda Ubau y María Lili Delgado. Pero eso no es todo. Los cerebros detrás de este siniestro ataque son nada menos que los rusos, maestros de la desinformación y expertos en sembrar el caos digital. Estas publicaciones falsas están inundando las redes sociales, especialmente Facebook, una plataforma que, como bien señala el experto en marketing digital, Manuel Díaz, está más interesada en ganar dinero con publicidad barata que en frenar la propagación de mentiras. Una verdadera vergüenza. Por apenas unos pocos dólares, el régimen sandinista, con la ayuda de sus aliados rusos, está manipulando el espacio digital para engañar a miles de nicaragüenses, mientras Facebook se lava las manos. Díaz denuncia que las cuentas que difunden esta basura mediática son creadas en minutos, sin ninguna verificación. Y aunque violan las reglas de Facebook, la plataforma no hace nada por detenerlas. Y es que al final, para Facebook lo único que importa es el dinero. Este vil ataque no solo intenta desacreditar a los periodistas que han arriesgado todo por denunciar la represión del régimen, sino que también pone en grave peligro la seguridad de los usuarios que, al hacer clic en estos enlaces malignos, podrían exponer su información personal y permitir que hackers tomen control de sus cuentas de Facebook, Gmail y otras plataformas. Lo más aterrador es que estas técnicas de desinformación son lecciones impartidas por los rusos que están cómodamente instalados en Nicaragua, enseñando a los operadores del régimen cómo hacer de las noticias falsas un arma de propaganda. Y mientras todo esto sucede, Ortega y Murillo permanecen en silencio, permitiendo que sus colaboradores sigan infectando el ecosistema digital con un torrente de mentiras y manipulaciones. La desaparición de Ramón Avellán, uno de los torturadores más despiadados y leales al régimen Ortega-Murillo, ha levantado una nube de sospechas y rumores sobre su destino dentro de la maquinaria represiva. Este comisionado, subdirector general de la Policía Nacional y fiel servidor de la dictadura, ha estado fuera del ojo público desde diciembre de 2022, justo cuando el mismo Daniel Ortega lo elevaba a la categoría de héroe por su macabra participación en la represión de Masaya durante las protestas de 2018. Avellán, conocido por ser un verdadero sicario con uniforme, dirigió la operación limpieza en Masaya, una de las más sangrientas que dejó más de 20 jóvenes asesinados. Y, como recompensa por sus crímenes, fue ascendido y hasta nombrado hijo dilecto de Masaya por la alcaldía. Esto, a pesar de que su nombre está manchado de sangre y repudio por parte de los ciudadanos. No olvidemos que en 2019 fue abucheado, llamado asesino, y hasta le lanzaron botellas durante una celebración en la ciudad, que no perdona su rol en la brutal represión. La incógnita sobre su paradero ha encendido alarmas. ¿Qué trama ahora el régimen? Fuentes cercanas afirman que fue retirado en secreto, mientras otras aseguran que está recuperándose de una operación en la próstata. Pero nadie sabe con certeza dónde está o qué papel sigue jugando en la maquinaria del terror de Ortega y Murillo. Lo que sí es claro es que su ausencia prolongada genera más preguntas que respuestas, sobre todo en un régimen donde la purga interna parece ser el pan de cada día. No nos olvidemos de su última aparición pública, en diciembre de 2022, cuando Ortega lo saludó como héroe por haberse acuartelado en 2018 sin disparar contra los manifestantes. ¡Qué ironía! Este mismo héroe es señalado por 14 víctimas que lo acusan directamente de crímenes de lesa humanidad. El héroe de Ortega no es más que un matón al servicio del dictador. Ortega y Murillo saben que su régimen necesita de sicarios como Avellán para mantenerse en el poder, pero incluso los verdugos más leales no son inmunes a las intrigas internas. El sacerdote Marcos Somarriba, desde su púlpito en Miami, lanzó un dardo directo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una homilía que retumbó como un eco de resistencia para todos los nicaragüenses, dentro y fuera del país. Con un mensaje contundente, el padre Somarriba desmanteló a los autoproclamados importantes, señalando a aquellos que, como Ortega y Murillo, se aferran al poder a cualquier costo, engañando, traicionando y derramando sangre inocente. Somarriba no titubeó al señalar que quienes se creen eternos, rodeados de poder y falsos halagos, están destinados a caer. Estos energúmenos, según sus propias palabras, viven atrapados en su arrogancia, olvidando que la historia de Nicaragua ha demostrado, una y otra vez, que todo dictador termina traicionado por sus propios seguidores. ¡Qué ironía tan amarga para Ortega y su camarilla, quienes hoy pueden estar rodeados de aplausos falsos, pero mañana, estarán solos, abandonados incluso, por aquellos que alguna vez compraron con sucias promesas! En una crítica feroz, el sacerdote desnudó la realidad de un régimen que ha hecho pactos diabólicos para mantenerse en el poder. No contentos con asesinar y torturar al pueblo, Ortega y Murillo ahora osan pedirle a Dios bendiciones, mientras secretamente rezan al diablo para protegerse de la justicia que inevitablemente les alcanzará. ¡Qué descaro! Somarriba dejó claro que esos falsos líderes no recibirán nada de Dios, solo su miseria moral. El mensaje del sacerdote fue un grito de esperanza para un pueblo que ha sufrido persecución, tortura y muerte a manos de un régimen que no conoce límites. Pero Somarriba advirtió, la sangre derramada de los inocentes es la semilla de una Nicaragua que renacerá, como lo hizo Cristo al tercer día. Los crímenes de Ortega y Murillo no quedarán impunes, la historia los juzgará, y serán recordados como los tiranos que intentaron sofocar las voces justas, pero solo lograron fortalecer la resistencia. Somarriba no dejó espacio para la duda, el pueblo nicaragüense resucitará. Los días de la dictadura están contados, y aunque los poderes opresivos intenten destruir la verdad, la búsqueda de justicia siempre prevalecerá. El llamado final del sacerdote fue claro, unidad y valentía ante la adversidad. La fuerza moral de un pueblo que lucha no puede ser detenida, y aunque Ortega y Murillo pretendan silenciar las homilías y a la iglesia, el espíritu de resistencia sigue vivo en el corazón de los nicaragüenses. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.